¿Qué tal? Mi nombre es Roy de Vimalera del Águila, soy muy orgulloso sanmartinense. Quiero agradecer a la Fundación Hans Seidel por todo el apoyo que nos está dando a través del programa Pardudamiento Jóven y al Congreso por esta oportunidad que está dando a todos los jóvenes y que están haciendo un excelente trabajo de difundir estas actividades de lo que se hace en el Congreso de la República. Yo me comprometo para el próximo año ser un difusor de este programa para que más jóvenes día a día se integren a la política y sean partícipes del próximo evento del Parlamento Jóven en la región San Martín. Congreso de la República y participación ciudadana, el ciudadano es primero.